Un plan que incluya degustación de hornazo y vino típico del lugar, parrillada de churrasco, limonada y rosquillas, paella, calereta y otras comidas populares resulta un éxito casi seguro. La región es rica en propuestas culinarias y así lo demuestra la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que ha publicado más de 150 citas gastronómicas donde figuran ferias, certámenes, concursos, mercados, talleres y jornadas muy suculentas. Una alternativa creativa que se puede consultar en la web madrid.org y que ha dinamizado el turismo en numerosas localidades de la región gracias a la amplia oferta de restauración, calidad de los productos y excelentes platos de las poblaciones madrileñas. Según la última encuesta Family Tour, elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos, la mitad de las personas que visitan la región aprovecha su estancia para conocer la gastronomía y uno de cada cuatro sale de copas. Entre las citas anuales destacan las Jornadas Gastronómicas de la Sierra de Madrid, las de San Lorenzo del Escorial, Cercedilla, Hoyo de Manzanares o Rascafría, así como la Feria del Marisco de Alcobendas o las Muestras Gastronómicas de Moral Zarzal. No hay que olvidar la fiesta de la Caldereta de Hoyo de Manzanares, declarada de interés turístico regional, ni tampoco las tradicionales calderetas de Canencia o San Sebastián de los Reyes.